Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo y vecino Mr. López2112, y como indica el título del video, hoy estaremos viendo por qué Again es, en mi opinión, el mejor opening de todos los tiempos jamás creado. Desde hace algún tiempo he tenido esta idea de hacer videos en plan de qué es lo que hace que esta canción sea tan buena, y analizar aspectos armónicos y de la producción del tema como tal. No sabía con qué canción empezar esta serie de videos. Luego de pensarlo, la verdad, un poquito se me vino a la mente el opening que más me ha impactado en todo este tiempo que llevo viendo anime, y es el opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Again, de Yui, mi canción favorita de todos los tiempos. Bueno, como un paréntesis, yo normalmente suelo hacer las canciones un poco distintas, suelo meterles mi toque, hacer mis arreglos, pero para el bien de este video he decidido hacerle lo más parecido a la canción original. Es que desde el principio es brutal. Empezamos con un arpegio que va aumentando la intensidad en un acorde de Re sus dos. Para continuar con toda la fuerza al mítico riff de guitarra que a todos nos ha sacado más de una lágrima, incluyéndome. Ahora, ¿por qué este riff nos resulta tan melancólico? Lo averiguaremos. La belleza en esto entra porque primeramente estamos en una tonalidad menor. Lo cual ya como tal nos transmite esta sensación de tristeza, de nostalgia. Pero el toque es que en el último compás cambia la escala y se vuelve una escala armónica menor, haciendo que el quinto grado sea un acorde mayor siete. Esto es lo que le da ese toque tan melancólico, y si me lo preguntan va acorde perfectamente con el mensaje del anime. En la estrofa nos encontramos con una guitarra acústica haciendo un ritmo de palm mute que va acorde a los acentos del bombo. Y aquí pasamos a una parte súper interesante ya que el tema se pone a jugar con el paneo. La guitarra de la izquierda hace el acorde, y la guitarra de la derecha hace los armónicos. Se mantiene el acorde y entran los armónicos. Pasamos al precoro, el cual es una sección bastante frenética del tema, y aquí el bajo empieza a tener más protagonismo con estos slides en mi. En mi opinión es lo más icónico de esta sección. Ahora, en el coro es donde suceden muchísimas cosas interesantes al mismo tiempo. Primeramente, el bajo. El bajo tiene una línea bastante blusera, una línea cromática. El cual complementa súper bien con las guitarras. Ese cromatismo enriquece muchísimo a todo el tema. También nos encontramos con una guitarra lead al fondo que está manteniendo las notas con las cuerdas adyacentes, creando un ambiente súper súper chévere, y esto va muy bien con la guitarra rítmica que solo se está limitando a hacer el acorde como tal. poderpollidao y esto va muy bien con la guitarra Después tenemos un puente bastante funquero, que es entre la guitarra y la batería, mientras el bajo está haciendo solo la nota raíz. Ay no, es que es un temazo. Les Trophy y coro se repiten dando paso al puente, el cual está modulando a la tonalidad de la menor, la cual gracias a la melodía nos da un sentimiento más reconfortante, pero mientras avanza conectamos con un sentimiento que la canción nos ha querido transmitir durante todo este tiempo. O al menos yo lo veo así, ya que vuelve a modular ahorita para el solo a la tonalidad de sol menor, y lo que nos transmite se siente como un grito desesperado, y de hecho hay varias secciones de la canción que cuentan con este mismo feeling, que por ejemplo es el que vamos a escuchar a continuación, cuando se queda solo el piano. De hecho en la versión TV6 se empieza con esta parte de piano y de ahí da paso al mítico riff de guitarra. Y aquí antes de llegar al coro es cuando tenemos el clímax de la canción, ya que es la primera vez que se nos presenta un acorde de C7 aumentado. Y es curioso porque es justamente cuando Yui grita Mo Ichido Yuko, que se traduce como Otra Vez o Again, el título de la canción, y esto me voló a la mente al momento que estaba grabando, me quedé loquísimo. Terminamos con el riff melancólico del principio, solo que esta vez la melodía finaliza y resuelve en mi, dándome esa sensación de satisfacción al final, este sentimiento de closure. Este fue mi pequeño análisis de Again de Yui, todo esto lo digo en base a mi criterio y a mis experiencias, déjenme en los comentarios su opinión y si quisieran más videos de este tipo, así como también qué canciones quisieran que las analicen en un futuro. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de compartirlo con todos sus amigos y nos vemos la próxima semana. ¡Chane!